Dámelo, dámelo, dámelo ya ya Dámelo, 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 dámelo ya Dámelo, dámelo ya ya Dámelo, dámelo, dámelo ya ya Dámelo, dámelo, dámelo ya ya 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 El panel de mando, venga a sus trabajadores impotentes. Guau, que guapo, Guau, Pedrín, hostia Pedrín, que vista. Y ahora vi. Música 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 ¡Gracias! 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 Jouer son petit rôle Nous voulons du bonheur Du bonheur pour tout le monde Nous voulons la paix La paix pour tout le monde Jouer son petit rôle Jouer son petit rôle Jouer son petit rôle Jouer son petit rôle Gracias por ver el video.